Bienvenidos a Tertulianco, más claro, Tertulianco, bueno, di lo que sabes decir bien, a un casado. Un mal día fue a meter, una zarpa en un panal de miel, y salió escaldado, ya no la puede ver, y estando en el río, comiendo salmón, hay un arbusto allí, vayas, vayas. El osito come vayas, 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 se pone hasta el culo de vayas, 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 el osito come vayas. Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, otro día más estamos en Tertulianco, el podcast de La Orden Gamer. Antes de saludar a nuestros compañeros, daros muchas las gracias a todos, hablo ya como Rajoy, muchos todos, muchas gracias. Y simplemente quería hacer un inciso antes de empezar el programa, en el que tenemos que dar nuestro máximo apoyo a nuestros amigos gallegos, asturianos, portugueses, ya que se nos quema, no, nos queman España por Galicia, y esperemos que las familias afectadas tengan una solución lo antes posible. Sin más, no queremos entrar en más detalles porque bastante sufrir tienen, queremos saludar aquí a todo el mundo, ¿qué tal, Jota? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Bien, desde las tierras... Estamos ya listos para dar, para darlo todo. Desde las tierras gaitanas... Las tierras gaitanas... Pues, bien, bien, muy buen tiempo, eso sí, todavía hace un calor que te mueres. A ver, estoy deseando que llegue el frío, la verdad. Estoy deseando. Aquí está a puntito, ¿eh? A puntito caramelo de llover, y esperemos que llueva por toda la zona norte. Y también tenemos en Valencia, tenemos a nuestro colega Josu. Valencia, come mierda, con paciencia... Pero vamos a ver, ¿cómo cantas eso? Hombre, ¿cómo cantas eso? Bueno, va, empieza otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches... Joder, macho, pero para dar emoción al terreno, hombre. Verdad, verdad. Eso, aunque sea calenciano, lo cantas en fallas, todo borracho, tú cantas lo que te dé la gana. Entonces, cantamos eso... Y ya está, yao, como decimos aquí, yao. Bueno, perfectamente, con mucha calor, parece que va a llover mañana. Eso es peor. Ojalá llueva, porque nuestros pantanos... Se queja toda España de los pantanos, pero aquí el tajo segura lo tenemos al 13%, señores. Eso es una puta mierda de agua. O meamos todos por el balcón, o al final esto no sé qué va a pasar. Así de claro lo digo. Pues nada, vamos a dar comienzo al programa número 4 de la segunda temporada de Tertuliacos. Tertuliacos es el grupo de la Orden Gamer, los jugones, que estamos aquí. Oysuko, otra vez no puede estar. Succo, vamos a ver. Vamos a hablar muy seriamente. Deja de cortar personas para después coserlas. Y ven a Tertuliacos. Te echamos de menos. No hay nadie que nos hable de juegos de peleas, que si de Marvel, que si de cosas frikis que no tenemos ni idea. Te comes. Claro, claro, claro. Y estamos aquí a Expediente Friki. Expediente Friki. Hombre, por favor. Es que si no... Y la caja de Z-Box también. Mira, ¿ves? Esos micropagos. Habla con tu jefe, el de los Z-Box. Sí que nos lo mande así. Dejando el programa número 3 de la semana pasada, que hemos tenido un montón de escuchas. Hemos tenido 89. Ni más ni menos. Joder. Toma ya. Eso gracias a mí, que lo sepáis. Gracias a mí. Vosotros sos una mierda. Ya lo sabéis. Tenemos el Radio Teletaxi en Valencia y la verdad es que... Ah, bueno. Ya lo sabéis. El Radio Teletaxi hace que estemos ahí todo el día sonando. Hay que decir una cosa, ¿vale? Lo que más valora nuestros oyentes es la música. Así que hoy os tengo preparada una buena. Eso está bien. Mira, aquí estamos grabando ahora y como siempre lo pongo después. La música. No saben qué música voy a poner. No, no. Encima no nos lo dice nada el cabrón. Escuchamos el día siguiente como todos vosotros. Pues sí, 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 sí. Es muy bueno. Es muy bueno que solo... No nos dicen si opinan lo mismo que nosotros. Hacemos preguntas sobre alguna cosa. Solo hablan de la música. La música es lo más importante. Así que vamos a pasar de ser un podcast de videojuegos a ser un podcast de música de culto. La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. Lanzan dichos cohetes desde Cabo Cañavera y montan una especie de andamio para poner el cohete bien vertical. En la sala de control han instalado un monitor de lo menos 20 pulgadas y una máquina de café y un destornillador. ¡Destornillador! La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces, a veces. ¡Dos cuarenta! ¡Joder! Bueno, vamos a hablar de la primera noticia más importante. Super Mario DJ que adquiere un 39-40 en Familios... No, no vamos a hablar de Super Mario DJ. Vamos a hablar de Naughty Dog, lo primero de todo. Naughty Dog ha habido un problema con un ex empleado, ha habido un problema supuestamente de acoso sexual, de abuso sexual y bueno él dice que en 2015 2016 se sintió acosado por un jefe, luego le ofrecieron 20.000 USD que imagino que serán dólares aquí somos internacionales y a todo más allá del euro mira que con las pesetas ya llevamos justo pues si nos pones un USD delante, imagínate y bueno han salido varias actrices atacando a Harvey Weinstein que es el director de Naughty 2 y Naughty 2 se lava las manos diciendo que en ninguna empresa ni en Sony aseguran que haya habido ninguna acosa sexual vosotros, que opináis sobre este tema, yo me lavo las manos y lo digo claramente no al abuso sexual totalmente prohibido si es verdad a por todas y si es mentira, cállate la boca porque te la vas a tragar entera, porque ni se puede hacer algo, decir algo que es mentira ni se puede hacer algo que es ilegal y delito pues eso no, no, lo que tú has dicho acoso sexual cero, pero cero bajo cero está claro lo que pasa es que metes en un verde general increíble más con una empresa como ellos si es verdad son unos cabrones y si es mentira pues muchachos te buscas un lío tontamente la verdad es que sí porque es que a ver acoso sexual es un tema muy muy peligroso y más viniendo de una empresa tan grande como Nautido que está muy apoyada en Sony ya lo dice el mismo presidente que ni en Nautido ni en Sony ha habido nunca acoso sexual bueno eso no creo que lo puedan confirmar a cien por cien la verdad porque esas cosas mira lo que ha salido en el cine también el tiparraco este que acosa un montón de muchachas hace un montón de tiempo ya veis vale eso no se puede ser al cien por cien lo que pasa es que es una acusación muy grave pero muy muy grave y que lo diga tan alegremente pues me da que pensar la verdad pero oye si es así que condena que tengo que coger y le cortan los huevos y se los frían y después se los coma él mismo ¿sabes? bueno sí sería una buena opinión es tu opinión es así y tú J pues puede ser verdad puede ser mentira eso no se sabe aunque desgraciadamente estos casos están a la orden del día da igual que sea una empresa pequeña grande gigantesca eso da exactamente igual hombre lo importante es que si es verdad pues que se solucione de la mejor manera y la verdad es que sí porque es que sí primero es un tema delicado y es un tema muy complicado que sea Nautido o que sea yo que sé cualquier empresa da igual porque eso pasa en cualquier sitio lo que pasa que claro hacer una empresa tan millonaria digamos y tan prestigiosa pues van a hacer lo imposible porque por tapar eso de hecho ha comunicado ya el Shabat que le han querido pagar dinero para que se calle la boca exacto no sé no sé la verdad es que no no lo sé no lo sé cómo irá el tema pero vamos lo que sí que aquí desde aquí desde Tertullacos y desde la orden gamer no al acoso no es no y por supuesto si ha sido víctima de de violación o de acoso denuncia es lo más importante para que todo esto se solucione dejamos este tema tan difícil de tratar porque la verdad es un podcast de videojuegos es un tema muy complicado de hablar pero vamos a hablar también de algo una parte solidaria y a la parte pues económica ¿vale? IGN ha comprado Homeplay Bundle ese sitio donde últimamente dejó todo mi dinero a ver yo por un lado no no era era muy reacio a comprar en esta tienda porque ya no por los packs porque claro te coges 10 10 juegos por 8 o 9 euros 10 12 dólares y dices bueno vale de acuerdo los tienes en tu PC en Steam y ya está pero yo más que nada es que un porcentaje bueno miento un porcentaje no el mismo comprador que compra en Handel Bundle puede destinar el dinero a diferentes ONGs ¿vale? tú le dices tanto porcentaje y quieres donarlo y eso está está muy bien el tema está en que IGN pues claro al ser una empresa tan grande y ya sabéis cómo va todo el tema ellos sí que es que dicen que escogen a IGN porque las palabras de Jeffy Rosen el cofundador y director de John Bell Bundle ha dicho que seguirán exactamente igual que seguirán donando que seguirán apoyando a las ONGs y que seguirán dando el mismo estándar de calidad la verdad es que por 10 12 dólares te compras 10 12 juegos de los que son buenos 4 o 5 y los otros pues bueno son un poco de furfaña pero ya estás comprándote juegos bastante decentes no sé vosotros creéis bueno es que vosotros no sois peceros realmente entonces no sé si podréis llegar a a comprender el hecho de que una empresa como IGN llegue a comprar Humble Bundle todo afecta está claro pero no sé qué opináis vosotros hombre si es bueno para el usuario si es bueno para el usuario bien no sé eso que tú has dicho no compramos tampoco por PC nosotros entonces pero bueno habla J que tú vas a jugar desde más cosas más coherentes que yo hombre son son negocios siempre tienen una digamos un objetivo de venta pero vamos que es bueno que se destine a una cierta parte a una necesidad ¿no? hombre las ONG siempre están ahí siempre ayudan es una labor social bastante importante ya desde 2010 entonces es que suman 10 millones de clientes y han recaudado 100 millones de dólares entonces parte de ese dinero ha ido destinado a ONG yo para mí es algo a lavar de quitarte el sombrero y decir ole o sea vamos es así como lo veo hombre yo no veo mucho a equipo ni ni playstation hombre a ver que destinen dinero si pero por ejemplo hay pack hay pack de handmail bundle que hace poco por ejemplo me compré 5 aventuras gráficas para playstation 4 por un dólar entre ellas de ponia o sea entre ellas de ponia también pero que yo no veo a equipo ni pay a destinar dinero a ONG no las veo muy bien yo hombre imagino que todos donarán en más o menos medida pero aquí el problema es más que el tema de donar el problema es que es una IGN es una empresa de prensa comprar una empresa de prensa comprar un servicio de venta de videojuegos yo creo que sí que puede llegar a influir porque más que nada no sé todo el tema de las votaciones de los videojuegos todo el tema de la publicidad todo el tema es que es algo un poco dinero llama el dinero no creo que que se metan solo por donar IGN yo creo que IGN siendo tan grandes como son yo creo que es más tema publicitario y y tema no sé yo lo veo un poco complicado que puede salvar el tema de la pillatería hombre la pillatería siempre va a estar eso ya lo hablamos el otro día y yo creo que seguirá exactamente igual pero que yo lo veo más publicidad no lo veo tan vamos a ser algo altruistas IGN y nos transformamos de repente en una empresa que queremos aquí venga vamos a donar parte de nuestro de nuestro beneficio no lo sé no lo sé ponernos en los comentarios que opináis vosotros porque yo creo que es algo bastante importante y yo creo que aunque parezca que no puede afectar bastante puede afectar bastante y la última noticia que tengo es una que a la par de cagada es graciosa ya sabéis que uno de los más egocéntricos periodistas deportivos de España es Manolo Lama el bicho no sé si lo habéis oído alguna vez yo soy aficionado al fútbol y la verdad es que es uno de los que más odio ya no a ver el hombre sabrá un montón pero es que es un pesado ¿sabes? quiere poner siempre su marca peculiar y particular en todas las conversaciones y hace que el fútbol sea aburrido a través de la radio pero sabéis que es la voz oficial de FIFA 18 FIFA lleva bastantes años ya lleva varios años y ha habido un tema en el partidazo de la COPE el programa de radio que hace con Juanma Castaño y ha filtrado que va a haber FIFA Mundial de Rusia 2018 en el que si hay un vídeo en internet por favor luego cuando hayamos compartido el podcast os pongo el vídeo y lo veis para que veáis la cara del representante de Electronics Art cuando dice Manolo Lama cuando va a grabar el próximo FIFA Mundial de Rusia del 2018 al pobre se le cae en la cara a mí me da entre vergüenza ajena y es toma por saber elegir profesionales en condiciones yo lo siento mucho pero Manolo Lama se tiene que empezar a retirar un poquito de aquí de este sector y dejar ya a gente mejor porque desde luego entre el bicho y las cagadas estas madre del amor hermoso es un vendido el Manolo Lama se fue de la cadena sepáis a la COPE por pasta simplemente ese es otro tema ¿no? pero bueno pero si es que tú estás escuchando el fútbol por la radio y entre el del ahora en la COPE ya no se puede escuchar porque entre el de las pipas Facundo y el otro que no me acuerdo que son también más viejos que latos que retransmiten también los toros de verdad es que es preferible apagar la radio y ver el fútbol en silencio de verdad es que bueno es que partiendo que es la COPE lo siento porque la escuche pero partiendo que es la COPE imagínate los que trabajan en ella es que y no quiero decir nada más ¿no? ya he dicho bastante con eso pero para el que no sea para el que no sea español y no sepa lo que es la COPE la COPE es la radio popular ¿vale? la radio del clero la radio de los curas antiguamente llamado y ahora se llama COPE entonces pues muchos de los presentadores pues eso vamos a cambiar de tema porque espérate digo una cosa más ojo no estoy en contra del clero ojo yo vamos yo aunque no vaya a misa todos los domingos no me he conseguido en contra del clero lo que estoy en contra de la manipulación y como lo dicen y quien lo dice bueno es que es que este tema vamos a dejarlo estar mira llevamos un cuarto de hora del programa y hemos tocado tres temas polémicos no eres muy polémico no 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 pero bueno hablando de lo que pasa lo que no puede ser tío que un tío como este que se supone que es profesional del tema la cague de ese calibre y el pobre tío responsable de videojuego le tenéis que ver la cara el tío mueve la cabeza que vamos parece el año de exorcista es que es normal nano es que el pobre hombre están trabajando todo el año pico y pala para que vean un pin pin de estos y desde la soncha así pero y no son curas ningunos no os preocupéis yo la verdad es que la verdad es que yo no no mano no la mano lo tengo muy muy a mano es que no me cae bien yo lo siento bueno a Jota tampoco y no lo dice no os creáis bueno es que a mi ya me raya tío el mano lo llama en el film me rayamos y yo no entiendo mucho de full pero deberían de cambiarlo ya y si encima si la ha cagado es por liando ya que va a salir FIFA de Rusia 2018 es que tú a ver vamos a ver yo por ejemplo yo si fuera usuario de FIFA yo ya no me compro este FIFA joder ya hace 4 días me compro el del mundial directamente claro sí claro es que no lo sé no lo sé vi que no soy jugador de FIFA entonces pues mira lo mismo me da pero bueno se la ha metido doblada Manolo Lama pero eso sí ha triunfado siempre con los FIFA porque sabe Dios el dinero que ganará todo el año está clarísimo está clarísimo y nada y yo en principio noticias es que realmente esta semana noticias noticias no no hay muchas no hay muchas a ser que tengáis alguna por ahí Jota ¿quieres hablar o hablo yo? habla o calla para siempre habla tú habla tú después que yo hablo lo mismo bueno yo sigo con mis temas de siempre rollo retro ya lo sabéis pero el retro ya está llegando a un punto que esto va a explotar me va a explotar a mí en la cara va a venir un tío de Nintendo me va a pegar una paliza ¿pero por qué? soy de Sega ¿por qué? porque ha vuelto va a salir para el 2018 otra super bueno super mini NES como coño le van a llamar super NT como si nunca supiéramos lo que es un NT que es Nintendo total esta sí es que vamos no a ver a mí me regaláis una mini la que sea y yo la acepto ya lo sabéis vosotros que yo acepto regalos de todo el mundo pero lo que no puede ser que nos esté instrujiendo el bolsillo al usuario con tantas mini mierdas ¿vale? porque es que esta consola está muy bien porque vale cartuchos americanos cartuchos europeos total vale todos cartuchos aparte con su SD que se supone que es para actualizar el Firewire que digo yo el Firewire ¿vale? que después seguramente llegará un friki de mitad de Estados Unidos te dirá no, no con esto meto 300 juegos y de toda consola así todo el mundo ¡wow! ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! con un módico precio de a ver espérate que lo vea que ya me he perdido con tanta conversación un módico precio de 189 dólares ¡uuh! 189 dólares ¡qué maravilla! unos 150 euros ¡jajajaja! claro pero espérate que tú te la comprarás pero dos días vendrá el ping-ping de Wallapop que te la venderás por 350 euros que no pasa nada mira pues yo te voy a contar una cosa te voy a contar un secreto hoy me compro la Super Mini Nes pero te voy a decir más te voy a decir más me la he comprado 30 euros más barato que todos vosotros ¿por qué más? ves, ves es que mira el precio está de puta madre pero yo cojo y te la he estampado contra la cara voy buscando una Raspberry Pi 3 con su caja y dos mandos de Super Nes es que me sale por 60 euros y me ha costado la Super Mini Nes por 50 y sé que se pueden meter todos los juegos de Super Mini Nes pues arreando arreando a ver José Manuel Adias Co te he dicho mil veces la Wii nano la Wii es lo mismo la gente está muy ¿que sí? ¿que sí? ¿no? es que sí tengo la Wii pero que no sé hacerlo me tienes que enseñar pero te he dicho la página un millón de veces ahora no voy a decir páginas para que no sea de promoción son de la promoción de la orden la única que tengo que conocer pero es que a mí me enerva estas cosas ¿vale? porque la gente ya lo puse otro día en la orden una maricona que escribí yo por la tarde a ver no estoy en contra de Nintendo a ver si me entendéis ¿vale? yo Nintendo que saque el console me parece muy bien por lo que dije gente que tiene 20 años gente de 15 mi hijo que tiene 11 que nunca toca esas consolas está muy bien para que aprenda de dónde viene todo para que coja el gusto de los juegos ¿vale? que no sea solo GTA pegar tiros que hay muchos más juegos aparte de eso pero que te vengan tíos que te hagan la reventa es que lo dijimos en el podcast pasado el suco colgó claro creo que dejo 500 euros por una mini NES creo que era o una Super NES no lo sé es que estamos locos estamos locos es que vamos no sé bueno va hoy hablo demasiado hablar hablar Jota ¿tú también te la vas a comprar o no? yo no de Nintendo a no ser que yo tenga mucho dinero creo que no me voy a comprar nada vamos a ver a mí me dicen que soy un hater de Nintendo que odia Nintendo que dicen que hablo mal de Nintendo 39 barra 40 Mario Odyssey en una página llamada Famitsu que para que den un 40 se la han dado a Zelda de Brazos de Wild y que tela marinera me compro yo la Super Mini NES y me siguen llamando hater de Nintendo tengo la 3DS tengo la Wii tengo la Wii U tengo la Super NES original te la compras claro pero como no las enseña la gente se cree que no te la compras para que no te lo digan que lo sepa claro pero uy perdón que se me ha puesto un móvil en marcha sí pues a ellos perdón dile a la mujer que la tortilla de patata tiene que esperar ya les he hecho la cena no te preocupes que ahora ya están comidos y durmiendo durmiendo los niños tengo todas de Nintendo a excepción de la Nintendo Cube Nintendo 64 y la Switch y la Game Boy ah no es verdad la Game Boy tampoco que tengo tengo una de esas pequeñas que no me acuerdo como se llaman pero la tengo por ahí guardada ¿sabes? estas que son de doble pantalla que salen ¿no? King Kong es el ¿cómo se llama? no sé cuánto el Game Watch este Game Watch algo así pero la tengo guardada por ahí y a saber dónde para bueno que eso que no que no soy un hater de Nintendo o sea a mí me gusta realmente Nintendo si no me compro los juegos yo para mí digo no le compro los juegos a la chica me los juego para mí lo que pasa es mentira ya lo sabes es por un postureo es verdad es por tenerlas ahí en la pared no es por nada tienes que hacer una foto con toda la Nintendo tumbada encima de tu yo desnudo trampándote tus partes nobles con tu Nintendo y dices amo a Nintendo suélteme a faltar la Switch y cosas así oye igual me la regalan o qué si lo hago eso igual me la regalan claro claro hay que hacerse por más si hablamos más de Nintendo porque amamos usar la Switch y para que nos escuche Nintendo y nos vemos un tío y nos la regale y lo hacemos por eso yo ya he estado mirando el pack y el de Mario Odyssey no me lo compro porque viene digital ya me han dicho que vale 380 euros y que posiblemente me lo pueda conseguir por 320 con el Mario original entonces me lo estoy pensando porque son 60 euros y un juego digital y demás pues ya veremos a ver está saliendo por la tele está saliendo por la tele el año que viene sale el Xenoblade Chronicles en enero sale el Skyrim de Cagar en diciembre el Doom son juegos que no ha jugado nadie Sovereign Night Rock and Lee Octopar y luego aparte como van a poner ya está firmada la aplicación que he publicado esta mañana en ayer ayer la publiqué ayer en la Orden Gamer Rainway Rainway podrás jugar a todos tus juegos de PC o de otra plataforma en tus sitios portátiles vale bien más que nada podrás jugar a tus juegos de Steam dijéramos en en tu Switch en PS4 en tu Xbox están pruebas todavía están pruebas todavía en el Twitter han hecho ya más de un avance han enseñado la beta etcétera y como está de moda el Caget pues siguen ahí enseñando un poquito el Caget por todos los rincones así que nada tenéis alguna noticia más o no pues sí algunas a ver cuéntame usted a ver las ofertitas voy a decir ofertitas de Xbox y Play vale digitales está la saga o no saga de Fallout están casi casi al 50% todo el Fallout y 40 euros que está muy muy bien 40 euros aún sigue siendo dinero siendo que el Fallout 4 me ha costado 15 euros sí pero con la edición GOTY ya pero joder está muy bien bueno 40 euros sabes ya tú sabes ya tú sabes a mí está 50% el New Vega el Fallout 3 también ¿cuánto está el Fallout 3? ahora ahora mismo te digo ahora mismo un buen juego ahora mismo 3 euros hostia no espérate 3 euros no 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 7 7 7,50 ah bueno 7,50 bien sí bien y también está el pase temporada de The Witcher 3 12 euros eso está bien yo a lo mejor pero como lo tengo desinstalado y no estoy jugando ahora pues y el Battlefield Revolution también 30 euros todo incluido está bien también pero para que le guste Battlefield también me gustaba cuando lo pusieron gratis y tal sí pero bueno el Battlefront también 6 euros el la edición Ultimate Muy bien y bueno yo creo que es un momento muy bueno para pillarse el Battlefront también sí sí y el Ghost Recon Wayland que yo me lo he pillado hoy en físico está de oferta también pero todavía les falta todavía por repasar está sobre unos 40 euros un gibia eres un gibia sí y bueno y en PSN tenemos al Horizon Zero Dawn 35 euros Drafts of Fast 20 Uchard T4 está muy bien de precio 20 euros también muy bien la la Nathan Drake Collection 20 euros también muy bien Ratchet and Clash 18 Ghost of War 13 por ejemplo Bloodborne a 10 no no perdona el DLC de antiguos cazadores a antiguos cazadores 10 euros y plomo a 20 te iba a decir me ha jodido porque me compré la versión goti por 15 o 18 euros así con un descuento que tenía no le digas eso que se lo compra todo ten cuidado lo que dices que siempre hipoteca la casa y la parienta lo tira el euro yo os voy a decir simplemente en Humble Bundle que hemos hablado anteriormente me acabo de gastar bueno me acabo de gastar pagó 10 dólares y está Borderland 1, 2 y 3 con todos los DLCs del 2 y el Game of the Year del 1 vale y sale el Precoce Equal también luego también viene con Valhensil Final Cut con World Unlimited con Endless Legend Classic y con Guild Dungeon y luego acaban de poner otro que se llama Donundel que sale Warlock Fighter Screenshot Half Fate Salitary Terrain que me ha gustado bastante Hacknet Hacknet Labrient Crown que también me ha gustado bastante Hurt Low por 3,35 dólares en total 13 dólares pues 8 y otros 8 si no me equivoco 8 y 7 pues 15 juegos por 12 dólares está también Armello pero ya Armello sube hasta 12 entonces pues yo creo que está un poquito caro pero en PC hay buenas ofertas está la Mega Man Collection por 5,95 el Witcher 3 está completo a 20 euros el Fallout 4 está a 15 por eso te decía que me parecía un poco caro porque es que lo había visto a 15 y entonces el pase de temporada el juego el juego solo creo que está a 20 el juego solo vale pues es que es eso entonces a ver hay un mogollón de juegos o sea es que tenéis para elegir y también de las ofertas más destacables también el Little Planet 3 que está a 5 ese sí ese en cuanto encienda la Play me lo pillaré porque ese me gusta el de las Of Guardian 18 sobre order 15 el Neo 25 que también ha bajado muchísimo más más del 50% hostia por esos 3 que acabas de decir a ver a ver que igual paso también por caja el Bellón 2 Alma 8 el Infamous Fistlight 7 hay ofertas buenas ahora que voy a vender la Play ponen ofertas buenas no la vendas no la vendas no la vendas pues nada yo creo que podemos dejar finalizada porque si no nos extendemos las noticias de esta semana y vamos a lo que hemos estado jugando que parece perfecto no es un champiñón ni un calamar su cola le sirve de timón al brincar es muy gandul la mal si le pasas la mano por el lobo te romponeará no es un champiñón al no es un champiñón al Sardinas no le desfavarco Por su miedo Que me dejan mis churumbeles jugar He jugado al Faro 4 Lo he vuelto a retomar otra vez ¿Por dónde vas? Sin spoiler ¿Por dónde vas? Por el yermo Si no quieres que spoiler Voy por el yermo No, pero di una misión Yo me he quedado En hacer una silla a una vieja No, va, te cuento Voy cogiendo el cangrejo No, escarabajo dorado Creo que es escarabajo ¿No? ¿Te suena? Esa misión No me acuerdo muy bien Bueno, pues creo que es Menudo falo que te has hecho tú Hay un falo No, hay un escarabajo dorado Que lo tienes que abrir Hay un mapa adentro Lo que pasa es que yo he cogido el escarabajo Y no tengo ni puta idea Cómo ver el mapa O sea que Y no quiero ver vídeos Ni hacer nada Ah, que está en un tejado El mapa Correcto, correcto Ahí está, vale, vale Ya me acuerdo, ya me acuerdo Bueno, no me digas nada Pues prefiero comerme la cabeza Yo ya os digo Que me quedé en Fallout 4 Haciendo la casana vieja Así que Si no me equivoco Eso es el principísimo El principito Bueno Pues he jugado Un poquito Lo que me han dejado Porque la verdad es que Entre poco tiempo Y los críos ya lo sabéis Y Hice un vídeo En mi canal de Youtube Que A ver si lo retomo un poquito Con mi hijo mayor Jugando el Hyper Street Fighter 2 ¿Qué tal? ¿Sabes? Dime, dime ¿Qué tal el Hyper Street Fighter 2? ¿Qué opinas tu hijo? Hombre A mi hijo El Street Fighter Le gusta mucho La verdad Otro juego pixelados Como dice este hombre El J No A lo mejor no tanto Pero el Street Fighter Si que le mola La verdad Y es que El Hyper Street Fighter Es muy chungo Esa parte de recreativa Para eso ha acelerado Y el crío No sabe hacer ni camas Ni hacer nada Imagínate Le pega una furga Que enseguida Y nada Y poquito más Porque No puedo jugar mucho En casa Y el móvil Mis hijos Me borran hasta el Skype Para hablar con vosotros O sea Imaginaros O sea que No me da tiempo más Muy bien ¿Y tu J? Pues yo estuve probando El Fornite Porque me estuvieron Convenciendo Que me lo pusiera Me lo pusiera Para jugar con ellos Y La idea Es buena Pero es que El juego va Super lagueado Va super lagueado Y aparte La estética No me gusta Prefiero Me dar PlayerUnknown Porque ese juego Si Si me llama Muchísimo la atención Pero La de Aote A ti Por la mierda Con la conexión Que tengas A mí no me va No, no Va a enseñar A todo el mundo Bueno Por lo menos Con la gente Que estoy jugando Te lo digo Porque mis hijos Júgan un turno Cada uno Y les va de puta madre Sí, ¿no? Bueno Sería ese día No sé Y estuve Probando los días gratis Del correr con Will Dan Me ha enamorado Totalmente ese juego Me ha enamorado Vamos Lomo Que decían Nuestros amigos Están muy guapos La cantidad de actividades Que hay por hacer Las misiones El sigilo Vamos Yo Yo pensaba Que no había ningún juego Que superara Al sigilo de Metal Gear 5 A Division Pero 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 Jugando a este puto Juegazo Tío Me he dejado helado Y aparte Yo sé Yo sé mucho Deciarme En los detalles Por ejemplo Cuando mueren Los enemigos La forma que tienen De morir Yo me fijo Muchísimo en eso Y es muy realista La verdad Que es muy realista Como ves tú La sangre En el aire Pulverizándose Estaba muy guapo Y acabo Pillándolo Porque aparte El online Que tiene El 4x4 Está muy Muy guapo Me he enamorado Ya digo Que vendí hoy El guasto Para pillarme Hoy Jota Te tengo que mandar Yo tengo la camiseta De los juegos Te mando la camiseta Y te haces un gameplay De puta madre Venga tío Te lo agradecería Hombre Yo te agradecería Que te compreses El Division Y jugaras conmigo De una puñetera vez No sois cabrones Y comprarlo Para la Play 4 Y jugamos todos también Vamos a hacer un truque Tío Si tú me mandas La de Willand Yo te mando La de la orden Y yo te la mando Oye Y a mí no me regaláis nada Tú no me mandas nada Ah bueno Te recuerdo Que en la Xbox Con la última actualización Ya se pueden regalar Juegos a amigos Ya me puedes regalar En el Willand Madre mía Qué penasujo Vuelve Vuelve Defiende la Play 4 Conmigo El suco El pobre Nos va a matar Porque él no podía Grabar hoy Y llevamos ya varios días Hoy el pobre No puede grabar Y nos va a echar a los leones Nos va a echar a los leones Y me ha dejado solo Aquí Dos Xboxeros Que digo yo Me ha cagado en la puta Así es imposible Defender la Play Estás solo Ante el peligro Estás solo Estoy solo Estoy solo Pues yo Esta semana He estado He estado jugando Un montonazo Bueno No os podéis ni imaginar La cantidad de horas Que he estado jugando Lo menos He estado jugando Cinco horas Cinco Ah pues Más o menos Entre cinco Y seis horas He estado jugando A A Cuphead Que Haré la reseña Haré la reseña Porque me está gustando Pero Tiene peros Tiene peros Si señores Tiene peros Cuphead es un juego Que Que me está gustando Pero tiene peros Así que Ya haré Ya haré el texto Más adelante Vale Porque no No quiero contaros nada Y quiero hacerlo Cuando Cuando me lo acabe Cuando me lo acabe Porque No me lo he terminado Y como no me lo he terminado Pues quiero esperar A terminármelo Porque si no Es una mierda Contar algo Incompleto Y He estado Iniciando La saga Arkham He estado Con el Asilun He estado una horita Y Y Ya está Eso he estado jugando No he jugado más Tengo Instalado más juegos Sí Porque me he instalado El Runaway El Path of Exile El Contrast Los tengo instalados Y tengo todos los de la Play y demás Pero que No quiero iniciar Ninguno más Así que tengo Para empezar Porque Como me pongo la fibra Ya Quiero que lo veáis En los directos Entonces Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquito Y Y así ya Por lo menos Me pasaré todo Y se quedará grabado Y me acordaré De lo que he jugado Y como es Y vale Ya está Eso es todo A lo que he estado jugando Esta semana Bueno sí A las fiestas del Pilar Que jodo Petaca Que ganas tenía De que pasar Qué malo eres Qué malo eres Es verdad Es que Joder Es increíble No os podéis imaginar La cantidad de horas Que he echado En En los centros comerciales No En las ferias Las ferias Qué le vamos a hacer Capget os lo recomiendo Cuando baje Cuando baje Más que nada Porque no es un juego Para todos públicos A ti Yosu te gustará A ti Jota Yo creo que también Más que nada Por el tema De la animación El tema El tema De la animación Pero es que realmente No es un juego De plataformas Aquí todo el mundo Dice que es un juego De plataformas Pero yo No lo veo Como un juego De plataformas El juego Un poquillo extraño Lo veo yo Muy extraño Pero vamos Me gusta la idea Yo lo veo más Como Como me dijeron El otro día Que se llamaba Boss 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 Rush Boss Rush El estilo Estilo de dibujo Este ¿Cómo se llama? El estilo de dibujo Que tiene El dibujo Cartoon De los años 30 Claro Igual que Fallow Pero tiene Un nombre Específico No me acuerdo ahora A mano azada Porque hace poco Salió una noticia De personajes De Street Fight De personajes Míticos De videojuegos Pero he hecho A ese estilo Está guay Sí, sí A ver si lo encuentro Y lo pongo en el grupo A ver si Sí, sí Sí, lo he estado viendo Lo he estado viendo Porque La fiebre de KG Está subiendo Pero es todo publicidad Yo creo que En 15-20 días Nadie se acordará De este juego Yo estoy convencido De que Han estado hablando En tema de la hipoteca Han estado hablando Su juego está bien Ha vendido un millón De copias Yo me alegro por ellos Yo le he aportado Mi granito de arena Y como con muchos otros Con muchos Porque ¿Quién se acuerda De muchos indies Que han salido este año? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Os acordáis? Porque yo sí Que me acuerdo De varios Me acuerdo de muchos Me acuerdo de muchos Pero El tema está en Que se quedan En el olvido Se quedan En el olvido Pues nada Yo creo que con esto Ya podemos dar Por fin he quitado El podcast De Tertuliacos El podcast El podcast Y Y Y fin y quitar Jota ¿Dónde te pueden seguir? Pues Darle like A la orden gamer Orden gamer No hace falta Que entre en el grupo Si no queréis Darle like Hombre En facebook Y aparte Si me queréis Seguir a mí En facebook La orden gamer Tanto grupo Como página Y si aparte Me queréis Seguir a mí En Jbouncer En instagram Facebook Twitter Youtube Youtube Ahí estoy Muy bien Y cuando arregle El instagram De la orden gamer Pues ahí también Muy bien ¿Y tú Josu? Pues a mí En la orden De vez en cuando Juego mis mierdas Metiéndome Con la mini Supermesh Ahí tenéis Un pensamiento Vomitado Y nada Y a ver si me animo A subir vídeos En youtube Otra vez En retro Josu A ver si hago Un mini gameplay De un par de minutillos Para que veáis Una partita rápida Y así me escucháis La voz de vez en cuando Y os conto Mis mierdas Como aquí Nadie me escucha Pues tengo que hacer Un canal youtube También Las mierdas Del juz Pero bueno Eso Y nada Y como escribir No me animo a escribir En tu blog En jugador real Pues algún día Me animaré No tengo tiempo Estoy con un proyecto Paralelo Que me está quitando Mucho tiempo Y Ya Si es que Macho Por tiempo Ya lo sé Como vamos todos Últimamente Vamos fatal Entonces Algún día escribiré Lo que dije De Mickey Mouse Que me interesa Escribirlo Porque Tengo que decirlo Que mi prima Me ha ayudado A escribir unas cosillas Porque era con la que jugaba Entonces Tengo cosas Escritas en papel Pero no en el ordenador Si queréis que os mando Una carta ordinaria Me mandáis el correo Código postal Calle Domicilio Población Y os mando Lo que tengo escrito En papel Pero bueno Muy bien Ya Pues nada Y a mi me podéis seguir Pues donde siempre En jugador real En la página de facebook Y en instagram Y en la página web En www.jugadorreal.com Y me podéis seguir También en twitter Como Arroba Que pasa Barra Baja Co Me podéis seguir Bueno Estoy en tantas redes sociales Que ya me pierdo Instagram Flir Youtube Twitter Facebook Me podéis En Bueno En xv No Estoy en videos gratis De gente rara Ahí Y nada Y colaborador Aunque no muy activo Porque estoy pendiente De un tema En ludonautas Y a ver si lo podemos arrancar ya Porque es que Tengo un hype enorme Esta semana En ludonautas Hay un par de artículos Muy interesantes Estuvimos hablando Sobre Interactea Un simulador De interacción social Que es Es un proyecto Que está pendiente De que Salga a la luz Por falta de financiación Y es para Ayuda a la integración social Entre niños Y síndrome de Asperger La verdad es que es un tema Bastante interesante Está ahí Necesitando Un poco de apoyo económico El equipo de Infinity Games Y estuvimos haciendo Pues eso Un 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 pequeño Post Anunciándolo También estuvimos hablando Sobre un juego De realidad virtual Que se llama Tech Cybernetic Y sobre Clases de gamificación En el CSAC Ya sabéis que Ludonautas Es algo totalmente diferente Porque es un tema Muy Más enfocado Al tema de la educación Aunque hay Mucho Sobre videojuegos Es Algo Que está más enfocado A la A la gamificación De empresas A la educación A la accesibilidad Al coleccionismo Y la verdad es que Es Es un tema Algo diferente Que Aunque esté hilado En el sector Y es bastante interesante De leer Es ludonautas Y yo creo que alguna vez Habéis oído hablar de ellos Que son los Los propios compañeros De la taberna del androide El podcast Que alguna vez Os he enamorado Incluso Pérez Bert Que nos ha acompañado aquí Ha ayudado un poquito Entonces Bueno como sabes Es proyecto suyo Principal Y le echamos una marica Así que Nada Todo eso Todo eso Es lo que os puedo contar Así que Yo creo que sin más Podemos Terminar El podcast Tertuliacos Número 4 El podcast De la orden Gamer Y Con 45 Bueno 50 minutos De grabación Más El audio De la música Estamos dentro De lo que queremos Hacer actualmente Que es un formato De una hora Un formato más rápido Y más directo Para que no os aburráis Y podéis hacer vuestras mierdas Sin tener que escucharnos Así que Nada Lo dicho Estamos en La orden Gamer Y es El podcast Tertuliacos Un placer Y nos escuchamos En el próximo podcast Hasta la próxima Que ya vengo De un walk Y antes ya había picado Unas cebolletas Antes de salir Te lo agradezco Un montón Pero es que yo Ya he cenado No me saques Saladitos Cacahuetes Ni patatas Al grill Cenao Cenao Ya vengo Cenao 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 No quiero olivas Cenao Cenao Ya te lo he dicho Que vengo Desabrochao Cenao Que no frías Más huevos No descongeles Más pan Aunque no me importaría Llevarme un cachico De ese flan Que no cortes Que no cortes Que no cortes Que no cortes Más huevos Que llegamos tarde Y tenemos entradas Para el firmus Soleil Cenao 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 Ya vengo Cenao 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 No quiero olivas Cenao Cenao Ya te lo he dicho Que vengo Desabrochao Mírame el cinturón Está desabrochao Vengo de un concurso De comer manzanas Y he ganado Aquí traigo el trofeo Me lo ha dado una rusa Es un señor subido a un árbol Comiéndose una pieza de puta Cenao Cenao Ya vengo Cenao 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 No quiero olivas Cenao Cenao Ya te lo he dicho Conoces más canciones De las que te imaginas De los Crowell House